Mijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Para dónde vas? Para con mis amigos, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a la iglesia? No, hombre, estás loca, ¿cómo pensás que hubiera ido a esa iglesia? Sí, mijo A mí me aburra ir a esas cosas, vos ya sabes cómo soy Es que en la tarde hay una actividad No, no me interesa Mira tu hermano se va a ir, mijo ¿Cómo hiciste? Tu hermano se va a ir Este no es mi hermano Desde que mi papá no se abandonó, yo no sé si realmente es mi hermano, ¿no? Sí Así que no lo vuelvas a decir, oíste, es porque me ofende Mira cómo te están poniendo tus amigos, mijo No, ellos no son, yo así quiero estar Yo me siento feliz así ¿De verdad pensarlo, mijo? ¿Qué voy a pensar? No, yo no tengo nada que pensar Mira, ¿por qué camino vas? No, yo me siento bien Me gusta, me siento feliz Amo, amo lo que hago Bueno, de plano, pero... No, no me volvás a decir nada de la iglesia Ay, Dios, me ayuda, mi señora ¿A dónde va a parar mi hijo? ¿Y el que me dijeron que iban a traer? El Jomi no ha venido ¿Y por qué no lo han ido a buscar? Ya no tardan en venir, si aquí quedamos Quedó en caer aquí Ya, ya mero iba a venir, ya ¿Y qué piensan hacer? Vayan a buscarlo, algo Necesito hablar con él Necesito hablar con su hermano también Pero no tardarán Los veo aquí, muy tranquilos, vayan Ya hay gente, estamos esperando ¿Por qué no te apuras? Disculpa, hombre, me atrasé Pero ya estoy acá Decime ¿Y tu hermano? Sí, ya tengo acá Fíjate que ese no quiere No quiere hacer caso, fíjate ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo hablé con él y todo Y no, ese prefiero ir a la iglesia Y hacerle caso a mi mamá No, hay que ver qué hacer con él Él también sabe muchas cosas Hay que ver, vayan a traerlo ¿Para qué los tengo? Sí, como hay que levantar de una vez Pues ustedes mandan Porque ese no hace caso a las buenas Además necesitamos dinero Necesito dinero Vayan a vender esto Yo no sé qué van a hacer Pero lo necesito, rápido Y lo van a traer Me van a traer a su hermano Yo no sé si lo van a asustar Lo van a asaltar Yo qué sé Pero me urge Lo necesito aquí Pero ya, vayan, rápido ¡Rápido! ¿A vos te andábamos buscando? ¿Lo que les hice? ¡Con la voz! ¡Sácalete! 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 ¿Por qué? ¡Sácalete! ¡Ahora sí llegó a tu hora! ¡Cállate! ¡Ahora sí llegó a tu hora! ¡Sos mi hermano! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Sos mi hermano! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Cállate! ¡Ahora sí llegó a tu hora! ¡Déjalo, déjalo! ¡Sácalete el reloj! ¡Sácalete el reloj! ¡Yo no le hice nada! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vos, pero! ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué no disparaste abajo? ¡Ahí quédate! ¡No te muevas! ¡No! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Yo soy tu hermano! ¡Vas a disparar! ¡Sí te voy a disparar! ¡Se trabó! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Él es el perro hermano! ¡No lo hagas! 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 ¡Mama! ¿Qué pasó? Mi hermano y sus amigos me robaron ¿Cómo así? Me quitaron todo ¡Ay, Dios mío, mijo! Pero... ¿Tu hermano iba ahí seguro? Y me iba a matar. ¿Ah? Me iba a matar. ¿Por qué? No sé qué le pasó. Se tocó sus oídos y se tiró en el suelo. ¡Ay, Dios mío, mijo! Con esos hombres andaba, ¿verdad? Sí. ¡Ay, mijo! No te pasó nada, gracias a Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a tu hermano? No entiendo. ¿Qué le pasa? ¡Ay, no, mijo! Ya quédate tranquilo. Mira, vamos a orar. Anda ahora, mijo. Tranquilízate. No toma agua. Ay, Dios mío, ya agua. ¡Ay, Dios mío, ya agua! Mijo, mijo, ¿cómo estás? Mijo, ¿cómo es eso que querías matar a tu hermano, mijo? Ese no es mi hermano. Ya te he dicho. Ay, no, mira. De verdad, ya no quiero que estés saliendo. Ya no volvas a salir, por favor. Yo puedo hacer lo que quiero. ¿A dónde vas a parar, mijo? Yo puedo hacer lo que quieras. Mira, ¿desde qué día saliste y no habías venido? ¿Qué quieres? Ya sabes que soy así. Tu hermano estaba bien asustado, mijo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ese no es mi hermano. No digas que es mi hermano. Por favor, no. Es que no está bien lo que estás haciendo. Ese me cae mal y la próxima no se va a salvar, ¿oíste? No, mira, tenés que obedecerte, ¿verdad? La próxima no se va a salvar, ¿oíste? Y no me estás gritando porque soy tu mamá. Fíjate, ya. Ya mucho, suficiente. Ya como que hiciste de una vez. ¿Qué te voy a hacer? Me vas a pegar. Mira, yo no te pongo plomado nomás porque sos mi mamá, ¿oíste? No, no, mira. Nunca me vuelvas a hacer eso. Por favor. ¿En dónde estabas? ¿Qué te habías hecho? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde estabas? Tranquilo, bro, tranquilo, brother. ¿A qué te mandamos? Es que no sé, algo extraño pasó. ¿Te decidimos que mataras a tu hermano? ¿Qué te iba a matar? ¿Extraño qué? Me tenías que haber explicado. Yo soy tu jefa. Yo lo sé, pero tranquilo. ¡Tira eso! Tranquilo. Ahorita lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer. Ya no hay oportunidades. Por favor, dame una oportunidad ahorita. Ahora sí llegó tu hora. Ahorita lo voy a hacer. Adiós. Por favor. Por favor. Mira, ¿por qué no da? Hay que cargarla. Por favor. Por favor. Por favor, dame otra oportunidad. Eso te pasa porque no me obedeciste. Perdóname, ahorita lo voy a hacer. Adiós. Adiós. Estamos esperando. Bienvenido. Al turno de mi fío. Donde hay odio. Déjame. No. 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 No por favor, no por favor. 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 Deberías de estar en este lugar. Dios por favor perdóname. Pero mi gracia y misericordia te ha alcanzado. Ahora tienes una segunda oportunidad para que testifiques al mundo. Que yo morí en una cruz para salvarlas. Perdóname por favor, por favor. Por favor Dios. Mijo, mi hijo, Dios mío. ¿Estás bien, mi hijo? ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó? Decime. Me intentaron matar. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? Decime quién fue. Gracias a Dios estás bien. Mira, ya no te va a pasar nada aquí. A los que yo creía, amigo, me intentaron matar. Porque no te maté a ti. Ya viste, yo te dije que esos no eran tus amigos que estabas en malos pasos. Pero eso no importa. Mira, ya está aquí con nosotros. Es algo que importa, mi hija. Gracias a Dios. Lo importante es que ya estás acá. Para que me perdonen, por favor. Perdóname. Sí, no te preocupes. Dios te dio una segunda oportunidad para que lo aceptes y estés en buenos pasos. Quédate recostado, no te va a pasar nada. Aquí te vamos a cuidar. Ay, Dacia, Dios mío. Gracias. Ya viste el día de los asimitados. No envidies a los malos ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencias e iniquidad habla en sus labios. Amén. 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 Ven al Señor, Jesús, y feliz para siempre será.